¿Qué pasa gente? Estamos aquí con un video más para este canal, ya saben soy Jerelmich y hoy damos paso a una nueva sección del canal. Como sabrán hace poco, sí llego a los 100.000 integrantes en YouTube, unos aplausos y por este motivo quiero dar paso al mini telón. Es bastante sencillo, en estos episodios de menos de 5 minutos hablaré de noticias, datos, curiosidades y cualquier tipo de información relevante o no de Clash Mini. La frecuencia con la que subo estos clips dependerá de su apoyo, así que ya saben, comenten su sabor de helado favorito. Y ahora sí, damos avance. ¡Qué chille! Primer cuestión a tratar. Todos conocemos al Rey Esqueleto, es el personaje favorito de muchos en realidad. Su habilidad consiste en lanzar a otros personajes con su masa, pero me creerás si te digo que con un timing perfecto, es posible que el Mega Caballero y el Rey aturdan mutuamente. Esta es una de las cosas más raras que verás en el juego, pero si te fijas, en nuestro corpulento caballero, este salta y al momento de enterrarse en el piso, recibe tremendo atazo por parte del Rey Esqueleto. Sin lugar a dudas, mucha coincidencia. En otras noticias, un usuario publicó esta imagen diciendo, ¿Soy solo yo o por qué siento que todo el juego tiene una diferencia de resoluciones muy alta? Y siendo honestos, no se le puede negar esto. Hay muchos objetos como los anuncios en la tienda que a simple vista tienen mayor calidad, pero a la hora de presionarlos, hay ligeras modificaciones visuales. El ejemplo más notorio está en las escaleras de recompensas, donde nuestro héroe parece tener una mega definición y para los diamantes flotantes pareciera que necesitamos una nueva cámara para enfocarlos con más claridad. Lo más probable es que para evitar que el juego sea tan pesado, o sea que nos consuma mucha memoria, Supercell decidió dejar algunos íconos menos definidos para que el juego se pueda descargar hasta en los dispositivos más sencillos. Claro, recordemos que el juego está en beta, tal vez cuando salga de manera global, cambien lo anterior. Hablando de este lugar, ¿Alguien ya notó que al cliquear a la campeona realice una animación? Y esto sucede con cualquier personaje, ya sea la Shield Maiden, el Maestro de las Olas, Mortis, entre muchos otros. Por acá tenemos la idea del super mago. Aunque suena bien, tendrían que checar sus habilidades para que no se sintiera tan repetitivo como el mago eléctrico. ¿Ustedes qué opinan? ¿Deberían ponerlo en el juego? Si alguna vez creíste contar con mala suerte, espérate para ver este jugador cuya sanadora oscura no tiene estrellas. ¿O qué tal este colega que se le mezcló el rey bárbaro y la bárbaro gallina en una misma casilla? O aún mejor, este crack se tuvo que enfrentar a un lava golem no solo con uno, dos o tres ayudantes, pero siete aliados. Siete, en una partida tú solo puedes cargar seis minis en tu mazo, pero aquí los creadores no se midieron al poner niveles contra ocho minis enemigos. ¡Qué locura! Y posteriormente está esta imagen para alegrar el día, que dice... Sanadora con lanza, curar a un mini que lo necesita, que verdaderamente se está debilitando, ir de frente. Curar a un mini que tiene la salud al máximo, ir a la derecha. Y bueno, la señora toma su decisión. Y es que a quien no le ha pasado una situación así, yo considero que es un evento bastante frustrante. Para finalizar nos encontramos con una skin guapísima, yo creo que se merece ser implementada en el juego. Les presento el gigante dorado versión Momia. Solo vean estas alas encendidas, esos ojos fosforescentes y en general todo el diseño. Lo creó el artista Icy Tam Tam e inclusive nos dejó sus modelos de atrás y de lado. Una medalla de oro para este individuo porque se lo merece. Aparte de que combinaría mucho con la temporada actual. Y bueno familia, espero les haya gustado el episodio número 1. No se olviden de compartir este canal con sus amigos y seres queridos para crecer esta comunidad cada vez más y más. Recuerden estar suscritos al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando publique video. Reitero, soy Jero Lymich y nos vemos en la próxima. Saludos. Ah, por cierto, acá te dejo a la derecha un video que sea el último publicado. Y a la izquierda vas a tener seguramente una recomendación de YouTube. Ahora sí, ya me despido. Gracias. 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 Gracias.